Desde la Comisión de Educación venimos ya desde el año pasado trabajando en el proyecto de pasandías educativas y prácticas profesionalizantes. Finalmente ayer en la comisión que se realizó sacamos dictamen de este proyecto así que vamos a hacer ley en la próxima sesión seguramente este proyecto que está solicitado por varias instituciones educativas. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene el mismo? Bien, lo que tratamos de hacer con este proyecto en realidad lo que está faltando en la provincia y a nivel nacional es reglamentación sobre las pasandías educativas. Hay una gran confusión en lo que respecta a las pasandías laborales y las pasandías educativas. Las pasandías educativas tienen un fin pedagógico y lo que intenta es que los jóvenes hagan ese contacto con el mundo del trabajo, ¿sí? a aquellos que están en el nivel secundario. Y quienes están en el nivel superior o en escuelas técnicas como la Misión Salesiana, por ejemplo, la CPE, las escuelas técnicas llevan adelante las prácticas profesionalizantes que ya más encaminados por llevar a la práctica la profesión en la que se vienen formando. Sinceramente es algo que está faltando. Lo que faltaba es la reglamentación. Existe la ley nacional que marca que las pasandías se inician desde los 18 años para poder cubrir a las escuelas secundarias. Hace años atrás la presidenta Cristina Kirchner sacó un decreto nacional donde extiende las pasandías desde los 16 años en adelante. Nosotros en el proyecto unificamos, buscamos toda la reglamentación que existía, este decreto nacional, la ley nacional de pasantías, la ley provincial de pasantías y trabajamos englobando toda esta reglamentación que es necesaria para que aquel docente que lleva adelante pasantías o prácticas profesionalizantes, tanto el docente como los alumnos, tengan los resguardos necesarios. También se hizo, se dejó muy claro que las pasantías educativas, como te dije, tienen un fin pedagógico que también ayudan a que el joven del nivel secundario pueda determinar cuál es la carrera realmente que quiere seguir, ¿no? También los orienta vocacionalmente. Que no es un plan social, la pasantía educativa no es un plan social, no tiene nada que ver con estos programas que por ahí existen sobre mi primer trabajo, que no existe dependencia laboral, que no hay una contraprestación, o sea, no hay una remuneración por esto, son pasantías educativas. Que entonces, en marco general, son a partir de los 16 años, con este proyecto de ley que vamos a convertirlo en ley próximamente, con una duración de 20 horas semanales como máximo, ¿sí? Y durante 6 meses es el tiempo máximo que se pueden llevar adelante, 6 meses dentro del año escolar. Entonces, este proyecto ya estaría en condiciones para ser tratado en sesión. Es así, es así, salió con dictamen favorable el día de ayer, vamos a estar convirtiéndolo en ley, si Dios quiere, en la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.